Ya estamos grabando por lo menos este momento inicial. El que tiene que estar luchando por él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces vamos a grabar. Ya estamos en el video. Estamos en Medellín. Enciendo aquí este aparato que está apagado. 27 de diciembre del año 2018. Bueno, ¿qué quiere que le ayude a cambiar hoy? ¿Quiere que me ayude a cambiar? Sí. ¿A qué vino? Pes a mirar a ver a ver a cambiar como la personalidad era. Quiero cambiar la personalidad. Yo le estoy a la cambio. Usted me dice ahora cómo la quiere. Quiero cambiar la personalidad. Me pregunté a mí, ¿y usted es lo que usted piensa? Nada, no. ¿Cómo es pensar? Usted me dice cómo la quiero. Y yo escribo. Y yo lo hago así como usted me lo va a pintar. Dos. ¿Qué más quiere cambiar hoy? Cambiar la personalidad. Cambiar. ¿Cambiar qué? A mí no me pregunte. No, no. Usted es el que me tiene que decir. Cambiar la personalidad es una. Cambiar la personalidad es una. Pensar la misma cosa. Ah, yo le ayudo. ¿Hay tristezas? Sí, claro. Tristezas. ¿Las saco todas o las dejo un poquito? No, eso hay que sacar todo eso. ¿Hay miedos? Sí, claro. Lo sacamos. Pero ahora con la idea de las tristezas, que le cuente por qué. ¿Por qué las tristezas? No, falta de mi hermano. ¿Qué le pasó? Lo mataron. Mataron a mi hermano. Hace cinco años. Por robar el carro. ¿Cómo llama? Juan Camilo Ramírez. Juan Camilo. ¿Y ustedes son cuántos hermanos? Somos... En este momento somos tres. Somos mayores. Y quedó yo, que éramos cuatro. Quedamos tres hermanos. Cinco. ¿Qué más tristezas hay? Ustedes son amorosas de mujeres. Decepciones. ¿Cuál es la principal? Ah, no. De mujeres. ¿Cuál es la principal? ¿Qué decepción tuviste? No. Sino que... Salen y se van. Usted se casó. Ah, no. Pero es que a mí Yolanda no es la que me duele a Ana Teresa. Yolanda no. Pues nada. Salen y se van. Ah, salen. O sea, es que estaban adentro. Porque si salen y se van. Por eso es que estamos viviendo juntos. Y ya de un momento a otro. Por el modo de actuar yo. No el modo de la convivencia. Ah, ahora sí. O sea, el modo de ser mío, pues... Se van por el modo de ser mío. No me aguantan. Sí, no me aguantan. No dan la cuenta y se van. Es súper celoso. Ah, no, no, no. Eso es perjudicial. Si el ácido correo de los metales, los celos acaban con las relaciones. ¿A quién le va a gustar que la pareja le esté diciendo? Es que no confío. ¿Quién la llamó? ¿Qué es esa recita tan rara que tiene? ¿Por qué se demoró? Esa historia no se la creo. Pero, cámbienme esa historia por una película de vaqueros. ¿A quién le va a gustar tener un policiato ahora pidiéndole cuentas a nadie? Nadie. Sí. Soy muy celoso. Seis. ¿Qué más tristezas hay? No haber como se han triunfado en la vida. No haber salido como adelante en el ámbito laboral. Pues es como un... No haber aprovechado pues el estudio. No haber aprovechado muchas cosas. ¿Y que ya se murió? No, pero... Todo esto ya puede estudiar. Le faltan todavía 48 años de vida. Cásenos 48. Que cambia muy fácil usted también. Dice hoy sí y a la media hora dice no. Así es. Soy muy particular. Pogamos, pogamos, pogamos. Yo no sé si me voy a meter. Yo no sé. Yo creo que... Pero si él lo está permitiendo, sí. Lo que pasa es que yo soy muy amigo de él, pues. Nosotros somos y él... Yo sé todo lo de él, pues, sí. Pero si quiere yo me retiro para que esté más tranquilo. Él es el jefe. Pero, pogamos, le digo, bueno, mijo. No... Vas a tomarte los tragos. Pero no te boles. Sí, seguro, seguro mío, sí. Cierro hasta la puerta. Tengo que abrirle para irse. No cumple nunca una palabra de lo que dice de sí o no. Siendo hasta hoy muy decente. Porque nunca me ha alzado la voz ni a la mamá ni a mí. Nunca ni a un hermano. No cumplo mi palabra. Pero no cumple la palabra. No cumple ni dándole con qué. No, ni ofrecerle el cielo, pues. Si quiere lo dejo yo para que sea... No, no. Pero no esté solo. ¿Con quién vives? Con los viejos. Con los papás. ¿Con mis papás? Con mis padres. Bueno, pues. Usted no tiene dos papás. Usted tiene solo uno. Sí, sí. A no ser que sean gays. ¿Tiene una pareja gay? Eh, qué tal. No, no es mejor. Ah, no es mejor. Entonces mi papá y mi mamá. Vivo con mis padres. ¿No les va a decir mis papás que eso suena muy feo? Es como si hubiera mis mamás. Igual. Podría ser mis mamás. Y él se tiene que quedar callado. Si su mamá se ha aguantado, que usted la llame un papá más. Vivo con mis papás. Él se tiene que aguantar. Si a usted le da por decir, vivo con mis mamás. Eso. Está bien. La verdad. Bueno. ¿Hay rabias, resentimientos? No. Pues. Terror a las suegras. Sí. Terror a las suegras. Claro. ¿Quién no le tiene terror a las suegras? Yo. Nunca le tuve, pero. Yo sí. Pero ya no tengo suegras, entonces ya no hay por qué temer. Mira a ver qué más quiere aprovechar y cambiar. ¿Quién se ha muerto que te haya afectado? ¿Una abuela? ¿Un abuelo? ¿Tío? Además de tu hermano. Claro. Pues. No, porque ya son muertes naturales ya que. Que tienen que haber pasado. Pero sí, por ejemplo, la muerte de Iván, el primo mío, que también. Murió. Murió. Murió una lina, la prima mía. Murió. Murieron pesados. Murieron. Mi primo Iván. ¿Qué le pasó a Iván? Lo mataron. No, pero sí, por matar a la mujer, lo mataron a él. ¿A él y la mujer? No. ¿Y qué haron niños? No. ¿Qué haron qué? Niños no. No, pero, pero, pero. No, pero es que no era con Estela. ¿Más que le cambió a retirar la próxima vez? No. Es como lo más primo. Bueno, vamos a empezar a ver qué pasa. Ahí hacemos una prueba. Yo le voy a ajustar. Yo me voy a salir y le voy a ajustar para que estén tranquilos. Él desde pequeño era solitario. En los colegios me llamaban, los psiquiatras lo estuvieron con él y todas las cosas, pero siempre era solitario, nunca le gustaba estar con él. Y era pegado más que a la mamá. A la mamá. Pero acuérdese que ha habido solitarios muy famosos. ¿Usted se acuerda del llanero solitario? Sí. Que no era tan solitario, porque se mantenía siempre con zorro, el indio. El indio. Iban a todas partes juntos. A todas partes. Entonces eso es solitario. En palomo y en pinto. Exacto. Exacto. Entonces ni tan solitario. Inseparables eran él y el indio. Sí, no. Y yo no sé, ya si usted le contó luego otras historias de lo que tiene. Oye, no, es que no le hago nada. Nada bueno. Ya usted, si quiere yo salgo para que le cuente qué es lo que hace en su vida. Y yo traigo mi café. El café es autoservicio. Yo voy a sacarle uno allá. De allí lo sacamos. ¿Agregar? Sí. ¿Qué más quiere cambiar o retirar hoy de su vida? ¿Retirar? ¿Mentirar? A ver, es que me gustaría dejar, me gustaría dejar este, por ejemplo, tomar tanto. Yo bebo mucho. Tomo mucho licor. Y así no progresa. No, pero es que con el trago no... Dándole el dinero al cantinero. Va a progresar. No progresa nadie. Y la salud al hospital. Porque eso es lo que está haciendo. El dinero para el cantinero y la salud para el hospital. Sí, ¿qué más retirar? Retirar a ver como... Por ejemplo, yo con esta última pelada, que me mantiene así, llevo tres años sin verla y es como si, todos los días me levanto con lo mismo, con las mujeres en la mente. Me levanto pensando. Y eso es como... no me provoca ni... muchas veces ya como aburrido. No le provoca a uno como nada. ¿Cómo se llama ella? Ana Teresa. ¿Cuánto estuviste con Ana Teresa? Viví dos años y medio apenas. Vivimos dos años y medio. Ni esta, esta no fue la esposa por iglesia y esta me mató, no sé. ¿Qué me hizo? Me dio duro. Pero no, bien, eso no lo voy a conseguir, no voy a ni... Madre ya no me provoca. Listo. Bueno, ¿qué más le digo yo? De eso que yo estaba leyendo aquí, en el libro suyo, desde aquí por ejemplo estaba mirando aquí de las personas que son videntes y eso. A mí me pasan cosas parecidas. Yo muchas veces prometizo muchas cosas y salgo. Muchas cosas así y cuando la gente está al lado mío así, cuando yo estoy como con tragos, empiezan a parar cosas raras. Los equipos, por ejemplo, los equipos de sonidos de traba. O sea, en verdad no es mentiras. O sea, no pueden pasar. Los animales alborotan. Pues cosas son muy raras. No sé. Listo, vamos a empezar a ver qué sale. A la camilla. Hay gente que le gusta este en los pies. Llega la mente, pues me acuerdo, cuando conocí a Ana Teresa. Era de noche. Él andaba solo. Patentico, entonces me invitaron unas amigas. Pero una amiga me invitó y cuando llegué yo allá a una parte, pues en ese tiempo yo estaba juicioso y no estaba tomando tragos. Y llegué y ya me representaron y desde ahí hubo como una química, no sé. Pero fue como una alegría muy grande. Yo dije, esta es como una morena muy hermosa, era muy linda. O es todavía, porque todavía está viva. Pero, ¿qué? Ya, conversábamos y esa noche no dormía nada. Esta es la ansiedad. Y al otro día, ya desde por la mañana andamos juntos y desde eso no nos volvimos a separar. Diario casi todos los días nos veíamos. Y así empezó y ya como el mes no fuimos a ir juntos. Pero ya después con el tiempo empezaron los celos, las problemas. Conclusión, ¿ya con el tiempo te diste cuenta de que no era lo que parecía ser? Eso. Porque es que, no sé, es una mujer muy rara. Tenía muchas facetas. Yo, cuando convivíamos juntos, ella me mostraba como varias caras. Una cara de mujer fuerte, otra cara de niña. Imagínate que yo le hacía hasta la guapanela y para tomar tetero con biberón, de verdad. Y tenía, como dijera yo, facciones de, de, que era, ella era muy mirona. Y entonces ya hay veces que ya me daba, yo me ponía en cómodo cuando salía con ella. Porque ya me daba hasta, hasta pena, ya era, pues, que la mujer de una y tan mirona. Hasta que las cosas acabaron. Ahora sí miremos qué es Ana Teresa. Porque el cómo te pareció, ya lo sé, ya me lo dijiste, me apareció una morena muy hermosa, me pareció que tenía diferentes facetas. Eso es lo que llama visión subjetiva de Ana Teresa. Pero hay otra manera de mirarla. Hay dos. Ábrelo, ¿cómo hacemos? En la primera la miro con los dos ojos y en la segunda cierro uno. No, espere, yo lo explico con un ejemplo. Tengo una caja y la he colocado en el suelo y le he dicho a cuatro personas que me digan cuánto pesa. La primera se acercó, levantó la caja y me dijo, Aurelio, le pongo seis kilos. Y volvió y la puso en el suelo. La segunda persona hizo lo mismo. Aurelio, no tiene más de cinco kilos. Y volvió y la puso en el suelo. La tercera persona levantó la caja, la solivió y haciéndose el muy seguro me decía, Aurelio, póngale el ojo, cuatro kilos y medio. Y la cuarta persona se acercó, levantó la caja e hizo una cosa que no hicieron los tres primeros. Colocó la caja sobre una báscula que yo tenía allí cerca y mirando la pantalla digital, dijo, Aurelio, pesa exactamente cinco kilos, trescientos cincuenta gramos. Como puedes ver, tenemos tres visiones subjetivas, lo que a los objetos les pareció. Pero solo tenemos una visión real, objetiva, con base al objeto como tal. Ahora sí, apliquemos eso mismo para mirar a Ana Teresa. Aurelio, entonces, ¿cómo hago? La cargo y lo pongo sobre una báscula a ver cuánto pesa. No, no, no exagere. Se lo voy a explicar cómo vamos a hacer. Vas a imaginar que tienes visión de rayos X como la de Superman. Y quiero que te pares imaginativamente frente a Ana Teresa y le empieces a mirar. Y aplica potencia. Más, más potencia. Otro poquito. Ahí, para ahí, para ahí. Eso que estás visualizando es el esqueleto. Míralo. 206 huesos. Ahora mire el cráneo. La calavera. Observa los huecos donde estaban los ojos. Ahora observa los hoyitos correspondientes a la nariz. Ahora mira esa quijada con esas muelas. Ahí la tienes. Ese es el esqueleto de Ana Teresa. Ahora observa las tripas. Mira esa tripa larga, larga, toda enredada. Tiene siete metros de longitud. Se llama intestino delgado. Y como puedes visualizar, está lleno de aguamasa. Porque hace poco almorzó y está haciendo la digestión. Y si ella lanza eso afuera, al suelo. Dicen, rápido traigan con qué limpiar. Que Ana Teresa vomitó. Por lo tanto, lo que tiene ahí es vómito. En esa tripa. Ahora, sigue bajando. Más, baja más. Esa tripa que estás viendo ahí, atravesada, gruesa, es el colon. Pero no entres. Eso que hay ahí huele asqueroso. Caca, mierda. No, por ahí tampoco te vayas. Eso es el recto y ese es el ano. Huele terrible. Sal de ahí. Ahora, sube un poquito. Esa bolsa que estás viendo, llena de un líquido amarillo, es la vejiga. Y ese líquido no es aceite de oliva española. Son orines colombianos. Ahora, sube. Cuidado con romper una de esas mangueras rojas que hay ahí. Son los vasos capilares, las venas y las arterias. Y si se rompe una, nos encartamos. Se produce un derrame interno. Con cuidado. Ese par de esponjas que estás viendo que se mueven, son los pulmones. Y agradece que no tiene gripa. Porque donde tuviera gripa, ya te puedes imaginar esos gargajos. Esos mocos ahí pegados. Sigue subiendo. Con cuidado. Esa es la cavidad bucal. No respires porque a veces hay mal aliento. Sube otro poquito. Esa es la cavidad nasal. Cuidado con esa cosita blanquita. Eso es pegajoso. Son mocos. Ahora entra por ese orificio. Se llama el canal de eustaquio. Y comunica con el oído interno. Ese es el oído interno. Cuidado con esa cosita amarilla. Se llama cerumen. Es pegajoso. Ahora sal de ahí. Sal. Eso que estás viendo es la piel. Dos metros cuadrados de piel. Más o menos. Ahora nos vamos a ir al futuro. Cuarenta años. Al futuro. Cómo se arrugó. Increíble que sea la misma. Está encorvada. Se ve más bajita. Está como encogida. Ni le hables. No se acuerda de ti. Tiene Alzheimer. Más bien deja que se vaya con la enfermera que le va a dar la medicación. Ahora. Adelantémonos un poquito al futuro. Pero muy despacio. Muy despacio. Otro poquito. Ahí. Para ahí. Para ahí. No respires. Eso huele de hondo asqueroso. No respires. ¿Qué cantidad de gusanos entran y salen? Están devorando ya lo último que quedaba de la piel de Ana Teresa. ¿Ya? Debemos que los gusanos le coman eso. Ahora regresa al presente. Ahora sí. Ahí tienes ya la visión objetiva de María Teresa. Un esqueleto, 206 huesos, 7 litros de sangre, 7 metros de manguera intestinal, metro y medio de colon, 2 libras de mierda, 3 gramos de mocos y 20 centímetros cúbicos de orina. Ahí la tienes. Observa si vale la pena que sufras, que dejes de disfrutar. Por 206 huesos, 2 libras de mierda, 3 gramos de mocos, 7 litros de sangre, 2 metros cuadrados de pies. Si lo que quiere es sangre, usted va a la Cruz Roja y dice que la necesito urgente para un familiar y hasta un litro le regalan. Si lo que necesita es mocos, usted va al hospital, al pabellón de enfermos pulmonares y si lleva una bolsa, se la llenan. Si lo que necesita es caca, usted va al cacódromo y dice que tiene una finca y que la va a abandonar con materia orgánica. Le regalan un costalado de mierda. Caca. Si lo que necesita es orines, estaba una cantina. Usted sabe que los borrachos no apuntan bien. Y a usted con una esponja le dejan recoger todos los borrachos, el orín que se derrame al suelo. Eso sí, llevé una esponja. Ahora sí, ahí tienes ya la visión subjetiva que es lo que a ti te pareció. A veces un ogro, a veces muy bonita, a veces muy cariñosa, a veces una niña, a veces. Porque son pareceres, son visiones subjetivas. Pero también tienes para comparar la visión real, la objetiva, lo que es. Mientras tú la comparas, yo tomo café. Y observa si justifica que sufras como estaba sufriendo. Si lo que quiere es esqueletos, usted va al cementerio y hay un patio donde tiran los esqueletos que ya no usan para que los estudiantes de medicina recojan huesos para sus prácticas. Recoja usted el hueso que quiere y se lo lleva a su casa. Pues sí, es la verdad. Es que esa es la verdad. Entonces retira ya, como dicen los costeños, ese encoñamiento que tenías. Porque era eso. Sí, eso es algo. Entonces retíralo, retíralo. Algo... Imaginario, lo que tú te imaginabas en tu mente. Pero lógico, o sea, no es la realidad. Te retira ese imaginario. No es justo yo acabarme por algo que no... Exacto. Por algo que el cementerio está lleno de eso. No, no, no. Es como si yo la tenía como un pedestal y eso... Y eso no correspondía con la realidad. No. Porque usted lo que necesita es tripas. Usted va a la plaza de mercado. Ya en la zona de carnicería se venden las tripas por kilos. Tú retíralo. Y en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, algo agradable, algo feliz. Cuando estaba bailando cometas, cuando estabas subida a un árbol, cuando te estabas bañando en la quebrada, cuando conociste el mar. Te tiene muchas cosas bonitas para poner ahí. ¿Qué pusiste? Cuando fui en el mar. A una belleza. Ese mar tan inmenso. Colócalo. Y ahora con ese mar de amor en tu corazón, en tu mente, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Mal? Sí. Triste. Bueno, pues la muerte de mi hermano. Vamos allá. Vamos a la muerte de tu hermano. Y observa qué está sucediendo y me lo dices. No, yo en ese momento estaba en un bar. Cuando recibí la llamada que... Que habían matado a mi hermano. No, creí que era la verdad. Duro. Te tengo noticias y son muy buenas. Muy. Juan Camilo no murió. Y ahora podrás hablar con él. Ahora se comunicará contigo. Espiritualmente. Espiritualmente. Intuitivamente. Telepáticamente. A través de tu mente. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con Juan Camilo. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? Recuerda el nombre del colegio en el que estudiaste. Ahora sí te pregunto. ¿Pensaste las respuestas? Perfecto. Así es como Juan Camilo se comunicará enseguida contigo. Mentalmente. Intuitivamente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Eso que pensaste es la respuesta. Estoy bien. Estoy bien. Pregúntale a Juan Camilo que si él ha estado contigo. Siempre. Siempre he estado contigo. Pregúntale que si él perdonó a los que mataron su cuerpo. Exacto, sí. ¿Los perdonas tú también? Yo también. Bueno, ya le puedes decir a Juan Camilo todo lo que le querías expresar. Ahí lo tienes. Y todo lo que estés hablando con él repítelo para que quede en la grabación. Todo lo que tú dices y lo que responde Juan Camilo. Que no sufran tanto por él. No sufran tanto por mí. Pero mi mamá que sí, que lo mantiene muy atormentado. Mi mamá me tiene muy atormentado. Que no lo deja ir, que lo deja descansar. Mi mamá no me deja ir, que me deje descansar. Sí, está bien. Estoy bien. Que él, aunque fue su muerte temprana, vivió con mucha fortaleza, pero es lo que el tiempo que vivió. Que no se arrepiente de haber muerto tan ligero. ¿Sí ves qué bonito? Espero que está bien. Pues ya puedes retirar a la tristeza que tenías porque no corresponde con la acción real. Retírala. Y en ese espacio coloca la alegría que estás sintiendo ahora que estás dialogando con Juan Camilo. Gracias. Pregúntale a Juan Camilo con quién más está. Mira, el que está con... Ahí está, que está con la moneta Raquel. Pregúntale que si es este Iván también. También está. Pues aproveche y saluda a Iván de una vez. Gracias a Iván. Que está bien también. Pregúntale a Iván, ¿qué consejo te da hoy? Que el pasado, pasado fue, me está diciendo. Eso. Que salga adelante. Maravilloso. Que luche. Ahora pregunta lo mismo a Juan Camilo. También me dice lo mismo. Tengo que luchar. Exacto. Que no me puedo sembrar en el pasado. Exacto. Pues hoy le voy a pedir a Iván y a Juan Camilo que te ayuden a retirar de tu vida esa porquería del licor y de los celos. Esas dos cosas te han perjudicado mucho. Dile a Juan Camilo que aquí está tu papá por si le quiere mandar decir algo. Que lo quiere mucho. Lo quiero mucho. Pregúntale a Juan Camilo que si quiere que yo mande a entrar a tu papá. No, que no le da trascendencia. Ok. Pregúntale a Juan Camilo y a Iván que si quiere mandar mensajes a alguien de la familia. Pues Iván que le quiere mandar a la mamá. Dile a mi mamá. Que a Raquel sí que la extraña mucho. Que la extraño mucho. Que la quise. Que la quiso. Y que le cuide mucho el hijo. Que se lo apoye bastante a Mateo. Que apoya a Mateo y que lo cuide mucho. Y que para adelante. Que no sufra tanto por él que él está muy bien. Perfecto. Y que otro mensaje que el papá que a Jorge no le guarda rencor. Dile a mi papá que no le guardo rencor. Y a la nana que se alegra que esté bien. Aunque no está aquí en Medellín pero que está bien. Que él se alegra. La nana está bien. Me alegro que esté bien. No más. Entonces vamos a retirar esa porquería del licor. Hoy tomaste una decisión inteligente. Te voy a contar algo del licor que a lo mejor no sabes. Allá en la fábrica. Tiene unos tanques grandes con ese licor. De acero. Y hay unos vigilantes. Unos heladores. Que permanentemente están dando vueltas por la fábrica. Para evitar que se suban animales a los tanques. Porque el olor del azúcar y del alcohol los atraen. Pues resulta que la noche anterior. Le estaban celebrando a Pancho en la casa. El cumpleaños. Y vinieron familiares de distintas partes. Y trajeron comidas típicas. Ajiaco santafereño. Butifarras de Santa Marta. Fríjoles antioqueños con garra de Medellín. Empanadas caucanas. Y esa revoltura le cayó mal. Por la mañana cuando se viera a trabajar a la fábrica del licor. Se le revolvía el estómago a Pancho. Y la esposa. Dice que para que se compusiera. Le hizo tomar aceite de hígado de bacalao. Y usted sabe lo que es eso. Eso huele como a pescado podrido. Gas. Pues fue peor. Cuando estaba ya cuidando los tanques. Se le ha venido a Pancho tremendo vómito diarreico. No se sabía por dónde botaba más. Si por arriba o por abajo. Y eso cayó al tanque. Y eso formó una espuma así en la parte superior. Y daba vueltas en ese licor como en un remolino. Pues unas cucarachas que sintieron ese olor. Se subieron al tanque y Pancho no las vio. Que las iba a ver como estaba enfermo. Y pobrecitas. Cayeron allá patas arriba. Y usted sabe que cuando las cucarachas caen patas arriba. No se pueden poner patas abajo. Desesperadas movían las alas. Las patas. Pero fue peor. Se hundieron. Una rata que sintió la algarabía. También se subió. Y cuando estaba en el borde. Perdió el equilibrio. Y cayó allá. Las ratas saben nadar. Eso lo tienen de los genes. De nacimiento. Pobrecita daba vueltas en ese tanque. Nadando desesperada. Chillando. Tratando de salir. Pero ¿cuál salir? Bien mojada que está en ese licor. Ese acero bien liso. ¿Cuál subir? Y se fue emborrachando. Se fue emborrachando. O sea para los lados dándose golpes. Hasta que ya no aguanto más. Y se hundió. Pues ya lo sabes. Cada que sientas ese olor al licor. Vas a alguien tomando. Inconscientemente vas a recordar a Pancho. Las cucarachas. La rata. Inconscientemente. Gas. Afortunadamente tomaste una decisión inteligente. Muy inteligente. Terminó esa porquería. Terminó. Gas. Tomaste una decisión muy inteligente. Hoy apartaste de tu vida esa porquería. Terminó. Ahora comienza a ser ejemplo para muchos. Ya oye uno decir por ahí en la calle. Hágale hermano. ¿Usted se acuerda de Oscar? Pues ese man lo logró. Fue capaz. Y usted no es menos que ese man. Hágale que usted también puede. Ya te empiezan a poner como ejemplo. Pues saca pecho de orgullo. Lo lograste. Fuiste capaz. Tomaste una decisión inteligente hoy. Muy inteligente. A partir de hoy podrás disfrutar tu dinero. Tu salud. Tu bienestar. A partir de hoy podrás reorganizar tu vida sentimental. Ahora sí con mucho ejemplo para la gente. Entonces siente ese orgullo. Y ahora que está sintiendo ese orgullo. Pregúntale a Juan Camilo que opina. Pues se ríe. Exacto. Le ríe y le ríe. Pero es tacto. Estoy de acuerdo con Juan Camilo. Le da alegría saber lo que hoy lograste. La decisión que hoy tomaste. Tanto que la están celebrando con juegos pirotécnicos. Sí. Así es sencillo. Sí, sí. ¿Sigue qué bonito? Muy bien. Muy bien. Entonces ahora, que hasta la naturaleza lo quiso celebrar, observa qué más quieres cambiar o retirar de tu vida, porque en pocos minutos vas a comenzar tus últimos 48 años, los más felices. No, retirar todo ese sufrimiento de ya no más con pensar en mujeres que no vale la pena. Exacto. Salir adelante. Salir adelante. Entonces colócalo. A partir de hoy voy a salir adelante. Salir adelante y triunfar espiritualmente. sentirme orgulloso de mí mismo que se lo puede lograr y darle paz y alegría a los que merecen. Venme así contento y alegre y echado para adelante. Maravilloso. Súper. Entonces consideras que estás preparado para regresar y comenzar desde ya a disfrutar todo eso, esa nueva actitud positiva de vida. Claro. Entonces, prográmalo, proyéctalo en tu pantalla mental. Y yo voy a contar de uno a cinco y con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy emocionadamente alegre, positivamente feliz al llegar a cinco. Uno. Te sientes liviano. Te sientes ligero como el primero. Dos. Sigue regresando. Tres. Te sientes livianito como una pluma. Cuatro. Preparado que va a regresar el hombre más feliz de todo el universo. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco. Abre los ojos. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Más liviano que una pluma? Liviano y como con ganas de echar para adelante. Exacto. Bueno, la pregunta que le hago a todos los que echan para adelante. ¿Permites compartir la experiencia? Claro. Entonces vamos a suspender ya esta grabación. Estamos en Medellín, Colombia, compartiendo con ustedes experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio www.aurelomejía.com y también en el sitio de YouTube, hipnosis y sanaciones, encuentran videos nuestros. Estaremos el año entrante 2019 dictando cursos y seminario y atendiendo consulta en los diferentes lugares que voy a mencionar. Bogotá, Madrid, Dinamarca, Nantes, Francia, México, otros lugares, consulten la agenda en nuestro sitio que he mencionado al comienzo, aurelomejía.com Entonces me despido hoy desde Medellín. Hasta la próxima.